Chicos, la tecnología avanza. ¿Ustedes se imaginarían en el 2030? ¿Cómo será la tecnología? ¿Ustedes quieren saberlo? Les tenemos una nota muy interesante al respecto. Pero además, vamos a traer imágenes de lo que fue la visita de nuestra querida Ángela y Min-chan allá en Quito, en una convención muy interesante de nuestros hermanos residentes de nuestro país, nacidos en Corea. Esto y mucho más a las 8 en punto de la mañana en... ¡Buenos días, Santo Domingo! ¡Buenos días, Santo Domingo! Hoy, 8 horas. Solo por Majestad Televisión.